¡Tres! Yo la concesito, güey. Desde ya llegó un grés, estuve. Chirur y niña, te coyo, te rompe a Tijuana. Te voy en el hotel y te voy a hablar. ¿Qué habian, eh? ¿Qué onda, güey? Polvo de ángel. Tu pase a Los Ángeles, ese. Pinches putos culeros. ¡Fucking todio, homi! Este vato tiene miedo. Pinche puto. ¡Fuck! ¡E Griff! ¡Alguien! ¡Ah! Arpie Ramón. El